...se indignó que en realidad nos tiene a todos en vilo. Uno, por el escándalo que ha generado estas imágenes que se convirtieron inmediatamente en viral. Y dos, porque es increíble que hayan personas que justifiquen a un sujeto que viola a una chica diciendo bueno, la culpa la tiene ella porque estaba borracha. ¿A cómo no la va a violar? Pues si la otra va a una discoteca con una minifalda. Por Dios, acto sexual sin consentimiento aquí y en la Conchinchina es igual a violación. Y eso tiene en nuestro país un castigo según el Código Penal. Bueno, a raíz del video y a raíz justamente de la microonda que presentamos ayer con Lourdes Rubio en la puerta de la discoteca Fuego, en el distrito de Atevitarte, inspectores de la municipalidad de este distrito han cerrado temporalmente el local de entretenimiento. En tanto, y esto es importante, la fiscalía se puso las pilas y dijo, ah, ok, tenemos la foto del violador. Sabemos que hay una chica que ha sido ultrajada y gente que ha resultado cómplice porque veía, aplaudía y no hacía absolutamente nada. Abrimos un proceso. Ya hay una investigación abierta. Tenemos la nota. Un video viralizado que muestra una agresión sexual dentro de una discoteca generó la protesta de los vecinos de la calle Calca, en Ate, que incluso sin tener la seguridad de que aquí ocurrió el hecho, ni cuándo ni a quién, exigían hace tiempo el cierre de la discoteca Fuego. Ahora, la discoteca fue clausurada de manera transitoria. Los fiscalizadores de la Municipalidad de Ate aseguran que el centro de diversión cumple con las medidas de seguridad y tiene licencia de funcionamiento al día. Sin embargo, su talón de Aquiles fue la infracción a la ordenanza 416-01-1030 por ampliación de horarios. Los propietarios de la discoteca Fuego deberán cancelar una multa que asciende a una UIT, 4.050 soles. Por su parte, la Fiscalía de la Nación, mediante este tuit, anunció que abrirá una investigación preliminar a fin de esclarecer el presunto caso de violación sexual ocurrido en la discoteca y que solo se conoce por este video que circula en redes, sin ninguna denuncia que lo sustente. Según informó el fiscal Carlos Castañeda Barrios, el joven que vemos en estas indignantes imágenes habría sido identificado como Walter. Ante las contradicciones de los municipios involucrados donde habría funcionado la discoteca, la Fiscalía ordenó que será la División de Investigación Criminal quien corrobore en dónde ocurrieron los hechos realmente.